Hola a todos, con ustedes el instructor Fidey Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Continuamos con el ciclo de partidas de Miguel Tal, octavo campeón mundial de ajedrez. Estamos viendo el famoso match del año 1960 cuando se coronó campeón del mundo. Hoy resulta difícil imaginar el tipo de emociones que despertó en el ruedo ajedrecístico la aparición de Miguel Tal. El mago de Riga, el Mozart del ajedrez y otros coloridos epítetos embellecían la victoria sobre él en la prensa. Sus victorias eran espectaculares. A los 20 años se convirtió en campeón de la URSS. A los 21 volvió a ganar el campeonato de la URSS, así como el torneo intersonal. A los 22 años se impuso en el torneo de candidatos de Yugoslavia, 1959. Parecía como si siempre fuese a aparecer en el primer lugar de las tablas de clasificación. Con todo lo principal era su estilo. Antes de Tal había sido difícil sorprender al mundo del ajedrez con algo nuevo. Supongamos que es usted un brillante jugador de ataque. Podemos empezar a pensar en el estilo de Morphy, en el de Chigorin o en el de Alequín. No bastan estos ejemplos para expresar todos los matices de la técnica del ataque, pero el estilo agresivo de Tal implicaba un ataque basado no en cálculo exacto, sino en la inspiración intuitiva, a veces incluso en una sobria evaluación de la posición. Esto significa una ofensiva con sacrificios no siempre justificados, a menudo extremadamente arriesgada y siempre muy peligrosa para el oponente. Ante el tablero, la lógica de la lucha siempre prevalecería sobre la lógica de la posición. Más tarde Tal diría. Dejemos que los análisis post-mortem de la partida revelen que el ataque podía ser rechazado. Pero es preciso refutar el ataque ahora con el reloj en marcha, no mañana. El que gane la partida que se está jugando es el que tiene razón. Cada jugador de ajedrez es un herrero que debe forjar su propia suerte en el torneo. Dotado de una fenomenal imaginación, una memoria fotográfica y una fantástica capacidad de cálculo, tal era como un hierro candente. A los 23 años ya estaba disputando el campeonato del mundo y lo jugó como si los principios estratégicos no fueran con él. Confiando en la agudeza y precisión de sus cálculos, siempre estaba dispuesto a vulnerar la mayoría de las reglas estratégicas, a cambio de plantear un ataque. De las 21 partidas disputadas, Don Bini solo pudo ganar la octava y la novena. Tal ganó tres partidas en la primera fase del match. Nos referimos, acá lo vamos a señalar, las partidas 1, 6 y 7. Y otras tres, y otras tres con este match ya avanzado. Nos referimos a las 11, 17 y 19. Vamos a comentar justamente la última partida que ganó de este match. De ahí la sustancial ventaja que obtuvo de cuatro puntos. En el mundo del ajedrez, el mundo del ajedrez estaba atónito. ¿Qué había sucedido? ¿Se trataba de un nuevo tipo de estrategia? ¿De tal o simplemente de su habilidad práctica? ¿Sólo un match revancha permitiría saberlo? ¿Llegaría a celebrarse? Tal tendría en ese caso, en tal caso, 24 años y Bobbini 50. El mundo del ajedrez se debatía en argumentos, expectativas y esperanzas. Es aquí, entonces, la última partida con la cual Miguel Tal obtuvo su victoria, la partida número 19, donde obtuvo su sexta victoria, ya que este match corresponde a exactamente se jugaron 21 partidas, 13 empates, 6 victorias para Miguel Tal y 2 victorias para Miguel Bobbini. Ganó poco Bobbini. Fue aplastado por este extraordinario jugador. Veremos esta 19 partida que fue jugada un día 3 de mayo de 1960. a esta partida llegaba Miguel Tal con 10 y medio punto. Faltaban 2 puntos más, 2 partidas más. Y Bobbini llegaba con 7 y medio. Parece que llegaba con un poquito más 11 y medio, digamos, 11 y medio punto llegaba Tal. Ya que al final Tal termina ganando 2 y medio a 8 y medio punto. Entonces, veremos ahora una interesante apertura que corresponde a la defensa holandesa. Miguel Tal con las piezas blancas y Bobbini con las piezas negras. La partida comienza con C4 que es la apertura inglesa pero que puede derivar a varios otros esquemas de la apertura cerrada. F5 contesta Miguel Bobbini la primera sorpresa. Miguel Tal comentaba que él tenía entendido en los últimos tiempos la defensa holandesa había desaparecido del repertorio de Bobbini. Por otra parte, la posición en el match obligaba a las negras a esforzarse por complicar la lucha. Y la elección de la apertura encajaba perfectamente con esta tarea. Después de pensar un poco comentaba Tal y tomando en cuenta que el sistema preferido de Bobbini era el Sponwall, por el momento no quiso jugar D4 para el caso necesario atacar la muralla por medio de D3 y E4. Jugar eso y llevar el peón E4 arriba posteriormente minando el famoso muro de estómago. Tal contestó con caballo F3 Bobbini jugó caballo F6 G3 G6 La segunda sorpresa y esta vez más significativa pues en la práctica Bobbini hasta ese momento no se había visto jamás el sistema Leningrado. La elección se explica precisamente por motivo psicológico. Bobbini necesitaba ganar a un chance alfil G2 alfil G7 D4 D6 caballo C3 E6 Una continuación que no se encuentra a menudo pero que no parece mala. Las negras impiden el movimiento D5 tras lo cual el caballo rey blanco obtendría una cómoda base en D4 y eventualmente E6. Además se libera la casilla E7 para las piezas negras. El primer término la dama para la dama y el avance liberador E5 se puede realizar con la pérdida de un tiempo. Tal jugó el roque corto el roque corto y su Bobbini Dama C2. La blanca intenta jugar E4 lo más rápido posible tras lo cual las debilidades de las negras en el centro se volverán muy sensibles. Con este mismo objetivo también era posible haber jugado T1 pero el negro disponía de la continuación caballo E4 y la posición de su alfil en G7 se tornaría muy ventajosa por lo tanto la jugada correcta es Dama C12 Caballo C6 En primer lugar las negras desean jugar E5 que parece aún más activo por el alfil en fianchetto que será una fuerte presión al centro de las blancas particularmente a la casilla D4 precisamente las blancas desean fortalecer este escaque con su siguiente jugada torre torre B1 era bastante peor haber jugado D5 debido a caballo B4 dama B3 caballo A6 alfil E3 y caballo G4 con buen juego de las negras por lo tanto torre D1 dama E7 torre B1 el caballo de las negras en C6 ocupa una posición demasiado buena por eso las blancas se esfuerzan por expulsarlo la evidente jugada A3 era menos efectiva pues ahora las blancas se disponen a continuar con B2 B4 seguido de B5 y continuando con alfil A3 evitando completamente el avance E5 en todo caso las negras obligan a ocupar la casilla A3 con un peón y lo hacen de esta manera A5 A3 caballo D8 y ahora el blanco E5 venía D por E5 y el caballo por E5 con ligera ventaja de las blancas entonces tenemos caballo D8 E4 la proyectada jugada B4 del blanco sería ahora un golpe en el agua pues los peones blancos del flanco de dama no molestarían a nadie al avanzarlo utilizando este alejamiento del caballo las blancas piensan que llegó la hora de la ruptura en el centro muy bien analizado ¿no es cierto? B3 era también otra jugada interesante E4 F por E4 E5 parecía arriesgado muy arriesgado pues al abrirse línea se podía evidenciar el mejor desarrollo de las piezas blancas Miguel Tal se disponía a jugar al fil que 5 y a C6 continuar con C5 interesante línea la otra era E por D4 caballo por D4 caballo E6 caballo D5 dama F7 al fil por F6 al fil por F6 caballo por E6 por E6 al fil por E6 y caballo F4 con ventaja de las blancas entonces volvemos a la posición F por E4 caballo por E4 caballo por E4 dama por E4 caballo F7 a las negras les falta muy poco para realizar el avance E5 con todas las comodidades esto se justifica por la colocación de la dama y de la torre blanca en una misma diagonal nos referimos a esta diagonal por eso las negras al hacer este movimiento ganará un tiempo gracias a la amenaza del al fil en F5 ganando la calidad por cierto cabe destacar que el inmediato E5 no sirve debido a D por E5 al fil F5 por este hack intermedio dama D5 donde tenemos caballo F7 al fil H3 es una jugada difícil de ver pero muy bien jugada por Miguel Tal las blancas nuevamente impiden el movimiento E5 pues trae el cambio de los alfiles de casillas blanca el peón de B7 quedará indefenso y el ataque de las negras en el flanco del rey no es muy real al hacer la jugada del tetto es necesario considerar que en cierto modo se dirigita al flanco de rey de las blancas pero quien no se arriesga no cruza el río Bob Bini jugó dama F6 con la amenaza de ganar un peón mediante D5 si D5 venía al fil por C8 así decirlo dama F6 al fil D2 Miguel Tal después de pensar cerca de media hora jugó justamente al fil D2 pues la posición que surgía le gustó mucho en caso que el negro jugara D5 y las negras jugaron D5 al final Miguel Bob Bini hace el movimiento que le sirvió durante muchos años en el espíritu de la variante elegida por las negras Miguel Tal creía que era mejor la preparación de E6 E5 me parece comentaba que también sería bueno para las negras el tranquilo movimiento C6 y si al fil C3 E5 o D5 podría ser pero si E5 al fil por C8 torre A por C8 D por E5 D por E5 con una posición bastante interesante con la amenaza negra caballo D6 bien o bien no es cierto la continuación D5 en una continuación más ventajosa para las negras no era suficiente el intento al fil al fil al fil al fil D7 debido a dama por B7 caballo D8 y dama por A8 al fil C6 con idea de dar un mate dama por A5 y dama por F3 d5 al fil D4 y al fil G2 eliminando todo el ataque mortal de las negras si E5 sugerida por Bobbini venía al fil por C8 torre por C8 al fil C3 o al fil E3 que también era buena al fil C3 caballo H6 torre D3 E por D4 al fil por D4 dama F5 torre D1 dama por E4 torre por C4 y torre C E8 esta era una línea que provocaba hubiese provocado tablas tranquilamente sin ningún problema pero Bobbini se decidió por D5 y ahora obviamente dama E2 la jugaba fuerte por ningún motivo C por D5 por E por D5 y se cae el al fil que está en H3 entonces dama E2 D por C4 en caso de caballo D6 las blancas se proponían jugar caballo E5 D por C4 torre B C1 si B5 B3 desarrollando una amenazante iniciativa las negras por ahora controlan la casilla E5 evitando la incursión del caballo blanco D por C4 al fil al fil F4 caballo D6 caballo G5 buena jugada ahora esto parece más fuerte que caballo E5 comentaba tal la principal idea de las blancas consiste en cambiar el caballo de D6 tras lo cual los dos alfiles blancos podrán atacar los peones del flanco de dama debido al ataque contra el peón D6 las negras se ven obligadas a perder un tiempo torre E8 al fil G2 el alfil cumplió con su trabajo en la diagonal H3 C8 ahora el desarrollo del flanco de dama de las negras parece muy complicado en caso de al fil D7 vendría caballo E4 caballo por E4 al fil por E4 al fil C6 al fil por C6 B por C6 con una paupérrima condición de los peones del ala de dama entonces torre A6 caballo E4 caballo por E4 si dama F5 venía caballo por D6 C por D6 dama por C4 G5 y al fil E3 con ventaja en la blanca entonces caballo por E4 al fil por E4 B5 tampoco es mejor comentaba Miguel Tal dama F7 debido a dama por C4 E5 al fil D5 al fil E6 D por E5 con una ventaja abrumadora de las blancas no sé B5 B3 C por B3 dama por B5 torre F8 había que controlar esa torre que estaba en el aire dama por B3 con ligera ventaja de las blancas si torre B a C1 torre B6 dama por A5 E5 D por E5 dama F7 pero Miguel Tal no quería darle ningún tipo de posibilidades a las negras por eso no escogió esta línea sino que prefirió la prosaica dama por B3 con cierta ventaja torre B6 dama E3 buena jugada me parece decía Tal que es más fuerte que dama C2 torre por B1 dama por B1 y dama E7 ganando un tiempo para el ataque del peón de A3 por lo tanto dama E3 teniendo todo bajo control torre por B1 torre por B1 al fil por B1 o mejor dicho al fil B7 al fil A2 ante al fil por C7 mencionada Tal era desagradable al fil H6 entonces al fil A2 ustedes pueden notar el excelente trabajo del al fil blanco de G2 fue H3 después bajó a G2 a E4 a B1 a A2 y termina cambiándose por su colega de D5 al fil por D5 E por D5 al fil por C7 A4 torre D3 buena jugada las negras tienen compensación posicional por el peón los peones los peones de H3 y D4 pueden resultar una pesada carga en el final en caso de por ejemplo si al fil E5 dama F3 en una situación de 6 o sea de gran apuro de tiempo de los dos jugadores las blancas deciden conservar todas las piezas e intentar tomar la iniciativa precisamente en el flanco de rey conservando las damas si ellas consiguen cambiar los alfiles y conservar las piezas mayores su iniciativa en el flanco de rey en donde tienen un peón de ventaja tomará matices amenazantes además la torre blanca en D3 no solamente desempeña un papel agresivo como se verá en la siguiente jugada de la partida también defiende el peón de A3 Obvine juega dama F5 alfil e5 alfil h6 en caso de torre e8 tenía dama e2 alfil e5 torre e3 con ventaja tenemos alfil h6 dama e2 torre c8 torre c8 torre f3 las blancas tienden una celada que en el seino es decir en el límite del tiempo movida h34 le quedan pocos minutos para completar llegar hasta la 40 el adversario no advierte por otra parte es verdad que no hay mejor jugada porque en caso de rey g2 viene dama d4 y el final sería completamente aceptable para las negras cambio esta jugada crea la trampa y el rival cae dama h3 analizando solamente torre d3 por parte de las blancas que pudiesen jugar torre d3 pero a las negras les espera una decepción más fuerte para el negro era torre c2 torre por f5 torre por e2 torre f6 alfil g7 torre a6 alfil por e5 d por e5 torre por e5 torre por a4 torre e1 jaque rey g2 torre a1 torre a7 y a miguel tal le parecía un final victorioso para las blancas entonces continuamos dama h3 se ve contundente pero la táctica al servicio de la estrategia alfil c7 una jugada que no vio miguel bombini las blancas se defienden y contraatacan por supuesto es imposible capturar el alfil a causa del mate en dos jugadas si usted hace torre por c7 viene dama de 8 jaque ya sea alfil f8 o rey g7 dama f8 mate entonces obligado a alfil f8 mejor era dama de 7 y el blanco podía jugar alfil f4 con buena posición entonces ahí lo muestro para que ustedes se den cuenta que era imposible esa por dama de 8 rey g7 dama de f8 el blanco tenemos alfil f8 dama b5 precisamente aquí pues la casilla e5 es necesaria para el alfil las negras no pueden capturar el alfil dado que tras una corte corta serie de jaque estas perderían la torre en caso de dama h5 vendría torre f4 torre por c7 torre por f8 jaque rey por f8 dama b8 jaque con ventaja decisiva de las blancas dama e6 alfil e5 debemos admirar como ha cambiado la posición en la última jugada ahora está claro que las blancas tienen un peón y la iniciativa las negras están obligadas a repeler permanentemente peligrosas amenazas dama c6 dama a5 torre a8 eludiendo una pequeña celada alfil por a3 torre por a3 dama c1 jaque rey g2 dama por a3 dama por d5 jaque rey f8 y alfil d6 ganando la partida de inmediato al caer la dama negra entonces tenemos torre a8 dama d2 torre c8 rey g2 dama d7 h4 el peón torre se incorpora al ataque su tarea consistirá en abrir aún más la posición del rey enemigo después de pensar mucho tiempo Bobbini escribió la jugada dama g4 pero a la mañana siguiente se rindió sin reanudar el juego por ejemplo podía seguir dama a5 dama d7 torre f6 y la actividad de las piezas blancas deberá garantizar como mínimo la ganancia de un segundo peón pero la posición que quedó sobre el tablero al finalizar la partida fue h4 al ver esta partida usted no encontrará en ella una gran cantidad de largas variantes comentaba Miguel Tal debí guiarme por consideraciones posicionales generales todo el tiempo he ganado muy pocas partidas de este tipo y por este motivo posiblemente considero la partida número 19 como mi mejor éxito creativo en este match de 1960 y por lo tanto yo quise compartirla con todos ustedes para que ustedes también sientan la emoción y el pensamiento que llevó a este extraordinario jugador a obtener la corona del campeón mundial de ajedrez sus vivencias porque nos enseña también a ver cómo piensan los grandes maestros y que no son verdaderas máquinas sino que también son seres humanos comunes y corrientes que simplemente tienen una facilidad extraordinaria para este tipo de cosas como del cálculo pero que no necesariamente uno tiene que hacer cálculo sumamente preciso sino que también en base al conocimiento previo que la persona tiene puede desarrollar lo que se llama la intuición que es la capacidad de poder realizar ideas movidas que sin una condición de cálculo absolutamente preciso pero usted intuye de que hay una gran probabilidad de obtener ventaja por ese tipo de jugadas muchas gracias nos estaremos viendo en breve con más partidas de este genio de todos los tiempos Miguel Tal hasta pronto con más partidas con más partidas con más partidas